Se ve la pantalla, por favor, buenos días, buenos días, se ve. Muy bien, nos toca ver lo que es nomenclatura, información de compuestos. Cuando hablamos de nomenclatura, es aprender algunos datos de cómo nombrar a los compuestos en sus tres variables, ¿no? Entonces, para ello hay que enfrentar algunos tipos de nomenclaturas. La primera nomenclatura es la nomenclatura tradicional, que es la más antigua. Luego viene la nomenclatura sistemática, que es la recomendada por IUPAC. Y luego viene la nomenclatura STOCK, que es la última que ha aparecido desde el año 84, ¿no? Dice los números de oxidación, es una medida del grado de oxidación de un elemento. Generalmente, nosotros tenemos que aprender algunos grados de oxidación, pero le digo a mis alumnos, a veces me dicen, profesor, tengo que aprenderme tantos números de memoria, y yo le digo, no. Observen lo que voy a hacer acá. Miren este componente acá. Este número 2 que está acá, usted de acá abajo lo sube acá arriba. Y le pone ahí más 2. Significa que el magnesio, su oxidación es más 2. Entre la letra G y la letra C del cloro hay un número 1. Entonces, ese 1 le pertenece a él. De esa manera, siempre van a sacar los estados de oxidación. Ahora, generalmente el de la izquierda es positivo, generalmente el de la derecha es negativo. Salvo que nos digan otra cosa, nada más, salvo que nos digan otra cosa, ¿ya? Pero después funciona como les digo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir así, ¿no? Y, bueno, no puedo escribir acá, se borra, no sé por qué. Va, un ratito, voy a poner acá en otra hoja, más abajito, ya. Entonces, a ver, yo puedo escribir así. Y muchos jóvenes me dicen, profesor, yo no sé con qué oxidación trabaja el aluminio. Y le digo, yo tampoco, pero sí sé algo que solamente este número de acá lo subo como si fuera 2 nada más. Él es como si fuera 1 y él es como si fuera todo otro, el paréntesis. Y ese lo subo acá y le pongo acá más 3. Y este 2 de acá abajo lo pongo acá y este es menos 2. Entonces, de esa manera nunca se va a olvidar usted de las oxidaciones de los componentes, ¿de acuerdo? Por lo general, dice que un elemento cuando actúa solo como el cobre, hidrógeno, así de esta manera, su oxidación es cero. Solamente cuando ya están combinados ya sacan oxidaciones. Por ejemplo, aquí el agua, el oxígeno es menos 2, el hidrógeno es más 1. ¿Cómo lo saqué? Este 2 de acá va a la derecha y este 1 que está acá va a la izquierda. Y de esa manera lo va sacando usted todas las oxidaciones de todos. Mire, acá hay un 1 y aquí hay otro 1, sube y sube. Aquí hay un 2, sube el calcio, el cloro acá, 1, 1. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta. ¿Quieren saber algo más sobre esto, jovencitos? Por favor. A ver, vamos a ver el... No sé si tienen alguna aclaración sobre esto. Un chat, ¿qué dice el chat? A ver, buenos días, ya, buenos días. Entonces, continuamos, no hay preguntas. Seguimos avanzando, ¿no? Las oxidaciones, yo les dije ya con lo que les he dado mucha información de eso, de cómo se sacan las oxidaciones, ya todo esto es relevante, ¿no? Porque ya sabe cómo los va a sacar. Nada más, no se olvide, el de generalmente el de la izquierda es positivo, generalmente el de la derecha es negativo. Solamente, salvo que el profesor te diga algún cambio, entonces ya ahí tienes que obedecer, nada más. Generalmente también dice que el hidrógeno alguna vez se trabaja como metal, yo trabaja, perdón, con más 1 y otro trabaja con menos 1. Pero yo le digo a mi alumno, a veces me preguntan, profesor, ¿y cómo sé cuándo es menos 1? Por eso le digo, mire, si yo lo pongo a la izquierda, el cloro, si yo lo pongo a la izquierda, él es positivo, él es positivo. Pero si al hidrógeno yo lo pongo a la derecha, si yo lo pongo a la derecha el hidrógeno, entonces el hidrógeno acá es negativo. O sea, no hay ni forma de cómo equivocarse. ¿Me dejo entender? No le digo que generalmente la izquierda es positiva y generalmente la derecha es negativa. Entonces no hay forma en que te equivoques. Mira, acá el hidrógeno está a la izquierda, el es positivo, el cloro es negativo, calcio más 2, el hidrógeno a la derecha, negativo, se da cuenta, el cloro es más 3, el oxígeno es menos 2 y así. Les voy dando algunas indicaciones, ¿no? Dice, el oxígeno en la mayoría es compuesto ser menos 2 y el resto de los anfígenos presentan menos 2, más 2, más 4, más 6. El oxígeno no más es el que presenta menos 2. Por ejemplo, el azufre acá está a la derecha. Nunca va a ser positivo, ¿me entiende? Acá el positivo es el hidrógeno y el de la derecha es negativo. Cuando un elemento se encuentra en el centro, generalmente, o casi siempre, es positivo. Por eso que no hay problema de equivocarse. Entonces, a la izquierda positivo y al centro también es positivo. ¿Cómo sale este más 2? Tengo que ponerle la oxidación del oxígeno. Eso sí, nunca me debo olvidar, que el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Y con eso sale el más 2. ¿Cómo sale el más 2? Yo le digo a mi alumno, 2 por menos 2, menos 4. 2 por 1, más 2. Menos 4 más 2, me sale menos 2. Entonces, el del centro lleva el mismo menos 2, pero con signo cambiado, más 2. Y así lo puede comprobar para cada uno de ellos, ¿no? El flúor, el cloro, presentan 1, 3, 5, 7. Acá están el cloro. Todos ellos presentan varias oxidaciones. Dice que todo compuesto iónico molecular es neutro. O sea, toda la sumatoria de los estados de oxidación es cero, ¿no? Como le dije, ¿no? La forma más rápida es hacer así, ¿no? ¿Cuánto vale X? 3 por menos 2, menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. Menos 5, lo pongo en el medio, que es X, pero le cambio el signo. En vez de ser menos, le pongo más. Miren, y acá me salió que el X es más 5. ¿Se da cuenta? Cuando son de esta manera, cuando son de esta manera, así, este, con negativo afuera, aparentemente pareciera que fuera el signo menos 2. No, yo le digo a mi alumno, no. Cada vez que tengas algo así, le pones el SO4, le pones un paréntesis, le pones un paréntesis, y acá le pones menos 2. Menos 2. Entonces, esto significa que en vez de su carga ser 0, su carga es menos 2. O sea, ¿no? Acá es igual a 0, acá es igual a la carga, igual a la carga. Entonces, pones X más 4, menos 2. Pero yo le digo al alumno así, ¿no? Pones el menos 2 acá, lo voy a poner con rojito para que me entiendan cómo es, ¿no? Le pones el menos 2 acá, la forma más rápida, joven. Menos 2, 4 por menos 2, menos 8. Más 2, le dicen. Menos 8 más 2, profesor, pero ahí es menos. Pero te estoy diciendo, le sumas nomás. Este número, en vez de restarle, le sumas. Más 2, menos 6. Entonces, ese menos 6 lo pones acá, pero con signo cambiado. Él es más 6. ¿Ya me entendió, joven? Rápido, ya. Por favor, esa, para que aprendan la manera más simple, ¿no? Después de acordarse todo esto, para mí es casi imposible acordarme tantos estados de oxidación. Pero ya lo saben sacar en la forma que les he dicho, ¿no? Les voy a dar más términos y usted va a seguir sacando. Por ejemplo, si un elemento tiene un solo estado de oxidación, se puede nombrar con la terminación ICO porque tiene una sola oxidación. Por ejemplo, el litio tiene una sola oxidación, acá es más uno. Entonces, usted puede decir óxido de litio o óxido lítico. Cualquiera de los dos es correcto. Correcto, ¿ok? Sulfato de bario o sulfato várico. Cualquiera de los dos es correcto, como hidruro de calcio o hidruro cálcico, ¿no? Son elementos que tienen una sola oxidación. ¿A qué empieza mi problema? Cuando mis elementos tienen oxidaciones, yo tengo que darle terminaciones según la tradicional. Dice OSO para el menor estado de oxidación, ICO para el menor estado de oxidación. Entonces, ahí viene el problema de la mayoría de ustedes porque me dice, ¿y cómo sé cuándo es mayor y cuándo es menor? Entonces, yo les voy a insertar una hojita para que entiendan mejor esta partecita. Yo le digo así al alumno, tú divide una tablita en dos. Y vas a poner así, ¿no? Por ejemplo, menor, menor y mayor. Solo nomenclatura común, ¿de acuerdo, jóvenes? Solo por la nomenclatura común. En este caso, para los metales. Solamente para los metales, ¿de acuerdo? Metal. ¿Cuándo es menor? Tú tienes que grabarte esto. ¿Cuándo es menor? Cuando es más uno o cuando la oxidación es más dos. ¿Cuándo es mayor o cuando la terminación es más tres o cuando la terminación es más cuatro? ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que grabarte. Nada más. Más uno, más dos, más tres, más cuatro. ¿Quiénes no me respetan esto? Solamente hay dos elementos. Solo dos no respetan. Solo dos. Solo dos no respetan. De los metales, ¿ah? Solo dos no me respetan lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tienen oxidaciones diferentes, ¿no? Vamos a ver un rato qué pasa con la máquina. Solo dos no respetan. ¿Quién es el cobre y el mercurio? ¿Por qué no respetan? Porque ellos trabajan con uno más uno y más dos. Nada más. Después todos los restantes sí respetan lo que estoy poniendo este cuadrito. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, menor va a ser oso. Mayor va a ser ico. Eso nunca se van a olvidar. ¿De acuerdo? Entonces, regresando atrás. Bueno, me habla del cobre. Entonces, ya sé que uno es menor y dos va a ser mayor porque el cobre es uno de los metales que no respetan lo que estoy haciendo. Pero el menor va a ser óxido cuproso y el menor va a ser óxido cúpico. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna consulta hasta ahí, jovencito, sobre la nomenclatura común? Esto es para metales. ¿De acuerdo? Para metales. Después también me ponen la nomenclatura común o tradicional para los no metales. Este es otro problema que tienen los jóvenes también. Profesor, ¿y cómo me voy a acordar? Bueno, cuando trabaja con la menor oxidación, que es más uno, ácido hipofosforoso, ácido fosforoso, ácido fosfórico o hiposulfuroso. Pero, ¿cómo me voy a acordar? Entonces, yo le aplico otra tabla, ¿no? Acá, a los no metales, le aplico otra tabla. ¿Y cómo? Para que nunca se olvide, ¿no? Disculpen la tablita nada más. ¿A qué me refiero de impar? De la oxidación impar y par a la oxidación par, nada más. Entiéndase, cuando son impares, empiezan con más uno. Y van de dos en dos. Más uno, más tres, más cinco y más siete. O sea, usted solamente tiene que ver que, ah, impar. Entonces, va a empezar usted con su manito o con su dedo, ¿no? Más uno, más tres, más cinco, más siete. No sé en qué número caerá, pero ya usted va. Y cuando empiecen pares, más dos, más cuatro y más seis. Entonces, ya. Entonces, usted va a decir, ah, ok. Cuando empieza con uno o con dos, es hipo. Y le va a dar la terminación oso. Cuando es tres y cuatro, simplemente va a ser oso. Cuando es cinco y seis, simplemente va a ser hico. Hico. Y cuando es siete, perico. Per-ico. ¿Y quiénes son los únicos que tienen perico? Cuando tiene oxidación impar. O sea, ahí es donde usted tiene que tener cuidado. Esto es para no metales. ¿De acuerdo? Para no metales. No metales. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, el único que no me respeta es el carbono. ¿Por qué el carbono no me respeta? Porque el carbono puede ser dos o cuatro. Nada más. Entonces, ahí tener cuidado, ¿no? Entonces, más dos será el menor, será oso simplemente. Y más cuatro será el mayor, hico. Como no me respeta, entonces ya ahí tengo ese problemita. Pero ya con eso que les he alcanzado, ya estoy. Acá, uno. Entonces, yo digo, uno es el menor de todos. Porque entonces empieza con hipo. Fosforoso. Menor de todos. Tres es el segundo menor. Fosforoso. El cinco, un mayor. Fosfórico. Si acá fuera con siete, sería perfosfórico. Pero como no existe, pero ahí usted se queda. No falla. No falla, jovencito. Entonces, yo le podría preguntar a ustedes, ¿no? Y usted me va a decir, yo le voy a preguntar, ¿y cómo se llamaría este que estoy colocando acá arriba? Entonces, lo primero que yo debo saber es con qué oxidación está trabajando el del centro. Para ello, ya les he dicho que el hidrógeno es menos, perdón, el oxígeno es más dos. El hidrógeno es más uno. Le coloca usted y puede sacar la oxidación del medio. Usted va a decir, tres por menos dos, menos seis. Menos seis más uno, menos cinco. Entonces, ese menos lo pone en el centro, pero con signo cambiado, y le pone más cinco. Entonces, usted dice, ah, impar. Impar empieza con más uno, que sería hiposo. Más tres sería simplemente oso. Y más cinco, él es hico. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Simplemente usted dice que él es el ácido. Y como está trabajando con cinco, nítrico. Y le da la terminación hico. ¿Se da cuenta, jovencitos? ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Preguntas. Vamos a ver acá. ¿Todo conforme, jovencitos? Ninguna pregunta, entonces. Todo conforme. Todo conforme. Un ratito. Continuamos, entonces. Entonces, ya saben, esas tablitas son muy importantes. No se vayan a olvidar. Foto, foto, melefoto. Es muy importante. Después de todo ese aplicativo, nomás, miren. En la nomenclatura común o tradicional, ve el cloro común, con tres, con cinco, con siete. Ya usted lo va a poder nombrar. ¿Ok? En la nomenclatura tradicional. La otra nomenclatura es la nomenclatura stock. No, donde solamente le interesa la oxidación con la cual trabaja el elemento de la izquierda. Por ejemplo, él es un óxido de hierro y le pone el estado de oxidación en números romanos. Él es el óxido de hierro tres, le pone su nombre óxido de hierro tres en romanos. Tres en romanos, ¿no? Y la nomenclatura sistemática que solamente le interesa cuántos de cada uno de ellos hay. Por ejemplo, cuando es uno solo, utiliza el prefijo mono. Cuando es dos o tres, ti o tri. Entonces, mono, monóxido de hierro, para indicar que me hay un oxígeno y hay un hierro. En cambio, acá yo veo tres oxígenos y dos hierros. Entonces, le pone tri de tres oxígenos, trióxido de dos hierros, di hierro. Entonces, utiliza los prefijos numéricos griegos, ¿no? Entonces, acá está di. Acá le voy a poner mono cuando es uno, di cuando es dos, tri cuando es tres, tetra cuando es cuatro, penta cinco, seis, siete, etcétera, ¿no? Dependiendo cuántos tenga, nada más. Por ejemplo, me pueden poner ahí el... Como ejemplo, el... Bromo dos o siete, ¿no es cierto? Ya acá tengo que utilizar el número siete. Entonces, siete es hepta, ¿no? Entonces, ¿qué diré? Heptóxido. Heptóxido. De... Y como son dos bromos, de dibromo. ¿Se da cuenta, jóvenes? De dibromo. O sea, dos y siete, ¿no? Pero este nombre es más cercano, ¿no? Me indica cuántos oxígenos hay y cuántos bromos hay. Entonces, la nomenclatura sistemática o IUPAC, ¿no? O IUPAC. Bueno, para formar los compuestos oxigenados, siempre va a haber un metal o un no metal. Y van a resonar con el oxígeno. Cuando forman un oxígeno metálico, también es un oxígeno básico. ¿Por qué se le llama oxígeno básico? Porque cuando ellos se introducen en agua o se les añade agua, forman una base. Entonces, de ahí es un hidróxido básico, ¿no? Los hidróxidos son bases. ¿Para qué sirven los hidróxidos? Para formar o para fabricar jabones, con lo cual la gente se hace su limpieza corporal, ¿no? No metal es un óxido no metálico, es un óxido ácido o anidrido. Pero cuando lo introduzco en agua, forma un ácido oxácido, ¿no? ¿Para qué sirven los ácidos? Para disolver o limpiar metales, para disolver metales, ¿no? Ese es su uso, ¿no? O para atacar, ¿no? Generalmente disolver metales, ¿no? Disolver metales. Por ejemplo, se mezcla ácido clorhídrico con ácido nítrico para disolver oro, ¿no? Oro, que es un metal muy duro, ¿no? Para disolver metales. ¿Quiénes los ácidos oxácidos? Y la reacción de un hidróxido con una base, con un oxácido, me forma una sal oxisal. Las sales oxisales son las que se utilizan para a veces, como se llama, para poderlos transportar con facilidad a estas sustancias, ¿no? Como dijo el primer grupo, es el óxido básico. Es un metal más el oxígeno. Un óxido básico me va a dar, ¿no? Elemento con un solo estado de oxidación, el sodio. Entonces yo, si le quiero decir en su nombre común, óxido de sodio. Si le quiero decir en su nombre esto, óxido de sodio. Porque está trabajando con una oxidación, no necesito ponerle el uno en romanos, porque ya sé que es uno solo. Y sistemático será un óxido y dos sodios, óxido de disodio, ¿no? Entonces de esa manera, él tiene sus tres nomenclaturas, ¿no? Cuando el metal sí tiene dos o más oxidaciones, bueno, dos como máximo tiene, ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Óxido ferroso, sabiendo que dos, eso es lo que decía de la tablita, como él es un metal, dos ya es menor. No necesito mirar mi tabla periódica. O óxido de hierro dos, ya ahí sí le pongo la oxidación. Cuando ya usted ve que tiene la oxidación colocada, es porque ya le está indicando que él tiene dos o más oxidaciones, ¿de acuerdo? O la sistemática óxido de hierro, ¿no? Que hay un oxígeno y un hierro, nada más, ¿no? Por ejemplo, la de abajo, él es más tres, ya sé que tres es mayor, óxido férrico. En común, en esto será óxido de hierro tres, y en sistemática será tres oxígenos trióxido de hierro, ¿no? Y de esa manera usted va nombrando a los óxidos, ¿no? Los hidróxidos, que son los óxidos mezclados con el agua, ¿no? Igualito, ¿no? Usted le coloca el dos que está acá de fuera del paréntesis, arriba. Ya usted sabe que uno y dos es menor oxidación. Si lo quiere nombrar a él, hidróxido ferroso o hidróxido de hierro dos. Y si le quiere nombrar el sistema IUPAC, como hay dos hidróxidos y un hierro, dihidróxido de hierro. Igualito para el hierro tres, ¿no? Como él es tres, hidróxido férrico, ¿no? Está trabajando con su mayor oxidación. En esto, hidróxido de hierro tres o trihidróxido de hierro. Entonces, de esa manera lo ingresa, lo ingresa, ¿de acuerdo? Lo ingresa. Óxido ácido. Bueno, un óxido ácido o anidrido está formado por un no metal más el oxígeno. El óxido ácido o anidrido, usted va a tener acá SO2, 4. Entonces, usted ya va a tener que es un no metal. Entonces, lo va a tratar como tal. Ah, profesor, el de la izquierda es par. Entonces, par 2 será hiposo. 4 será simplemente oso. Entonces, él es anidrido sulfuroso. Solamente es oso. Ya no lleva el hipo porque hipo es con 2. Profesor, y en stock, óxido de azufre, 4 en romanos. Y en IUPAC, perdón, en sistemática, dióxido porque hay 2 oxígenos y un azufre, dióxido de azufre, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, el azufre está trabajando con 6. Y como 6 es par, usted dirá, ah, ok, 2 sería hiposo. 4 es oso, 6 es ico. Entonces, él va a ser anidrido sulfúrico. ¿Se da cuenta? En común, ¿ah? En común es el único que tiene más problemas, la mayoría de ustedes, ¿no? Y en el stock, ¿cómo será? Óxido de azufre, 6 en romanos. Y en sistemático, como hay 3 oxígenos y un azufre, trióxido de azufre. Trióxido de azufre. Por ejemplo, acá, el cloro 2, impar, ah, 1, impar, ah, ya sé que 1. 1 es hipo, hiposo. Entonces, usted dice, anidrido hipocloroso. En común, en stock, hay 2, oxidación 1, óxido de cloro 1 en romanos. Sistemática, 1 oxígeno y 2 cloros, óxido de dicloro. ¿Se da cuenta? Acá, cloro 2 o 7, nombre común. Más 7 sería per, pico, ¿no? Perico. Anidrido perclórico. En stock, óxido de cloro, 7 en romanos. Y en sistemática, hectáóxido de dicloro. Hectáóxido de dicloro. Hectáóxido de dicloro. Y de esa manera, usted lo nombrará a ellos. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta está ahí, jovencitos? ¿Consultas? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Todo claro? No hay consultas. Avanzamos. Por ejemplo, acá, ¿no? Un ácido oxácido es la reacción química de un óxido ácido o anidrido más agua, ¿no? Es el ácido oxácido. Por ejemplo, grupo 6. Si me está diciendo que es grupo 6, al menos ya sé que él es grupo par. 6 es par. Entonces, por ahí empiezo, ¿no? Como le digo a mis alumnos, aprenderse de memoria los nombres no es tan sencillo. Pero siempre le digo, cada vez que veas un hidrógeno en el lado izquierdo, ya tú empiezas con la palabra ácido. ¿De acuerdo? Después te preocupas con qué oxidación está trabajando él. Será acá menos 2 más 1. Sería más 6 más 2. Él es más 4. Entonces, ya te vas a poder decir, como él es par, 2 sería hipo-oso. 4 simplemente es oso. Entonces, él es el ácido sulfuroso. ¿Me entendió la idea? Igual acá. ¿Ves el hidrógeno a la izquierda? Empiezas con la palabra ácido. Luego te preocupas con qué oxidación está trabajando el elemento central. En este caso, él es más 6. Como él es más 6, 2 es hiposo. 4 es oso. 6 es hico. Entonces, él es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. ¿Cuándo es impar igual? ¿Cuándo es impar es igual, no? Porque viene acá. Menos 2 más 1. Entonces, el del medio va a ser más 1. Más 1 es hipo. Como empieza con la H, primero ácido y luego hipo. Hipo-oso. Entonces, será el ácido hipo-cloroso. Se da cuenta, ¿no? Con 3, con 5, ácido cloroso. Con 5, ácido clórico. Y con 7, ácido perclórico. Ácido perclórico, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá de los ácidos, jovencitos? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió la idea? A ver, si me entendieron. Entonces, ¿cómo lo llamaría a él? A él. ¿Cómo lo llamaría a... ¿Se borró? No, a él. ¿Cómo lo llamaría a él, por favor? Alguien que me diga su nombre, por favor, para avanzar. ¿Cómo lo llamaría? Simple, ¿no? Lo más fácil, ¿cómo sería? Ayudando yo, empiezo con la H, ácido. Luego, nitrógeno, le pongo nitro. Ahí lo dejo. ¿Qué será, joven? ¿Es nítrico o nitroso? Nítrico. Muy bien, joven. ¿Por qué? Por algo bien simple. Porque él está trabajando acá con más 5, ¿sí? 1 sería hiponitroso, 2 sería oso, 5 es hipo. Listo. Ya, de esa manera. Estamos ahí, ¿no? Entonces. Viendo que sí me están entendiendo. ¿Ve? La sal oxizal aún es más fácil todavía. O sea, la terminación oso lo va a cambiar por la terminación hito y la terminación ico lo va a cambiar por ato. Pero como son los mismos metales, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Generalmente, los ácidos comunes, los ácidos comunes pierden hidrógenos, pierden hidrógenos, generalmente los ácidos comunes. Entonces, cuando pierden hidrógenos, pierden todos los hidrógenos que tiene. Por ejemplo, si pierde dos hidrógenos, acá le ponen dos menos, dos menos. Si pierde un hidrógeno, acá le ponen uno menos. Entonces, yo le podría preguntar, ¿y qué pasa si yo le pongo así a usted? No se ve, ¿no? Acá arriba, ¿verdad? Si le pongo, tampoco nos deja escribir. A ver, un ratito. ¿Qué tal si le pongo a usted, por ejemplo? No, no me deja escribir ahorita. En la siguiente hoja. Entonces, ya saben, ¿no? Cuando pierde dos hidrógenos, acá le ponen dos menos. Y cuando pierde uno, le dejan uno menos. Pero, como él proviene de este lado, usted le va a decir, ¿qué yon es? Será, primeramente, como ya tiene el dos negativo arriba, yon. Como acá tiene el uno negativo arriba, yon. Entonces, sulfato, porque te va a averiguar que él es más seis. Nitrato, porque te va a averiguar que él es cinco. Ahorita les enseño cómo va a averiguar, ¿no? Entonces, no me deja escribir la hoja. Entonces, ya saben cómo lo sacan, ¿no? Entonces, lo voy a poner acá. Entonces, a mí me han puesto así. Mire, SO4, dos menos. Entonces, como yo debo saber, cuando se trabaja con la obsesión, acá le pongo menos dos. ¿Y cómo voy a sacar la oxidación de acá? Como les expliqué al inicio, ¿no? Usted va a multiplicar así. Cuatro por menos dos, menos ocho. Ese menos ocho, en vez de ponerle acá menos, le suma más dos. Más dos sería menos seis. Ese menos seis lo pone acá, pero con signo cambiado. Más seis. Ah, profesor, más seis es par. Entonces, si fuera par, más seis empieza con dos. Sería hiposo. Si fuera cuatro, sería oso. Y si es seis, sería ico. Pero ico me dice que lo cambie por ato. Entonces, yo simplemente le pongo yonsulfato. ¿Me entendió la idea? Igual acá, ¿no? A ver. Dice, como dijo, NO2. Le voy a poner NO2, uno menos. Para que igual, va a salir igual, pero ya usted se va a dar cuenta, ¿no? Bueno, pensando, él es un yon. Él es un yon. Entonces, digo, dos por menos dos, menos cuatro. Menos cuatro más uno, menos tres. Ese menos tres lo pongo acá, pero con signo cambiado será más tres. Entonces, digo, uno sería hipo, oso. Tres sería oso. Entonces, él es el yon nitrito. ¿Por qué? Porque me dice que oso lo cambie por hito. Él es el yon nitrito. ¿Se dio cuenta? A veces vamos probando, ¿no? A ver, a ver, profesor. Me ponen así, CLO y yo le pongo uno menos. Muy bien. Usted le pone el uno menos. Entonces, yo que digo, ah, ok, el oxígeno es menos dos. Uno por menos dos será menos dos. Menos dos más uno será menos uno. Entonces, él no es menos uno, él es más uno. ¿Cómo se llamará él? Él se llama yon profe, pero impar es uno. Hipo, ah, entonces él es el yon hipoclorito. Porque sería el hipoclorazo, ¿no? Hipocloroso, hipoclorito, porque está trabajando con menor oxígeno. ¿Se entendió, jovencitos? Nos estamos llevando muy bien. Entonces, de esa manera, usted ya se olvida de cómo los va a llamar, ¿no? Cómo los va a llamar. Por ejemplo, acá. Solamente le va a agregar el término de hipoclorito. Ya no se va a dar un yon, porque los ácidos hipoclorosos con los hidróxidos van a formar las sales. Pero yo más que nada le quiero enseñar a formar las sales. Mire, usted, el hidrógeno es más uno, ¿de acuerdo? Si usted le pone un paréntesis desde acá, mire, desde el cloro hasta el final, el del final, el paréntesis anaranjado, todo lo que está dentro del paréntesis es menos uno. Igualito va a ser acá, lo divide en más uno, para que sepa qué es lo que se va a formar, ¿no? Y desde la O hasta el final le pone menos uno también. Entonces, ¿cómo forma lo de acá? Dice que se forma el negativo de este lado con el positivo de este lado. Y al formarlo es que me sale esta composición, ¿de acuerdo? Esta composición. Y el OH con el H es lo que me sale el agua. Entonces, el agua no me interesa, lo que me interesa es cómo se forma la sal. ¿De acuerdo, jovencitos? De esa manera usted va a formar la sal, nada más. Va a formar la sal. Entonces, ya estamos ahí, ¿ok? Ya sabe cómo se forma. Entonces, al nombrarlo va a ser lo mismo. Si usted quiere, le pone un paréntesis y se va a dar cuenta cómo se llama él, nada más. Entonces, si usted le pone un paréntesis, acá, entre el sodio y el, perdón, entre la letra A y la C, la C hay un número uno, le pone menos uno. Entonces, dice lo mismo. Si el oxígeno es menos dos, menos dos, más uno, menos uno, le pongo acá con más y usted va a decir, ah, él se llama el hipoclorito. ¿De quién? Del que lo acompaña. En este caso, el que lo acompaña es el sodio. Entonces, él se llama hipoclorito de sodio. Igual acá, ¿no? Le pone el menos dos afuera. Este dos de acá abajo, le pone acá afuera, dos menos. Y al hacer el cálculo con el menos dos de acá, le va a salir cuatro. Pero recuerden que él es carbono. Carbono solamente tiene dos y cuatro. Entonces, cuatro es mayor. Carbonato. Y ahora sí, él es más tres. Y como él es un metal, cuando trabaja con oxígeno suma tres, termina en hijo. Carbonato férrico. O carbonato de hierro tres. O, tres paréntesis, serán tricarbonato de di hierro. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, de las ales oxisales? De las ales oxisales, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Avanzamos. Por ejemplo, para ver si me entendieron, ¿no? Yo quiero saber cómo se llama él. Quiero saber cómo se llama él. A ver, ¿quién me dice cómo se llama él, jóvenes? El que he puesto acá arribita con anaranjado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que? fosforito de calcio fosforito o fosfato ¿con cuánto está trabajando el fósforo acá? ¿con cuánto te salió? recuerda que este 3 de acá viene acá, ¿sí o no? menos 3, ¿estamos joven? el oxígeno es menos 2 4 por 2 menos 8 menos 8 más 3 menos 5, o sea que él es 5 ¿de acuerdo? 1 sería hipofosforoso 3 sería fosforoso 5 es fosfórico pero si él es fosfórico dice que lo cambio por átomo entonces él es fos fato ¿de quién? del que lo acompaña en este caso lo acompaña el calcio fosfato de calcio ¿entendido jóvenes? con calma nomás así está y lo van a ir resolviendo ¿de acuerdo? simplemente con calma con calma otra forma de obtener sales oxisales es el ácido oxácido más metal claro el ácido oxácido lo ataca al metal y se forma pero más que como se forma me interesa más el nombre el nombre es lo importante ahí está el el kit del asunto ¿de acuerdo jovencitos? el cómo usted lo va a nombrar porque es lo que le van a preguntar más que cómo se obtiene cómo se nombran bueno aquí hay unos ejemplos de cómo nombrar algunos componentes ahí hay unos ejemplos ¿no? un sulfato de sodio bueno ya sabe cómo lo va a nombrar ¿no? perclorato plúmbico o clorato plúmbico clorato de plomo tetraclorato de plomo ya usted sabe cómo lo va a nombrar ¿no? como ven no es no es nada del otro mundo ni dificultoso nombrarlos a ellos acá también ¿no? se usa L-O cloruro cuproso cloruro cuprico clorito cuproso clorito cuproso ¿no? nitrato de potasio ya pero ya tiene la idea de cómo los va a nombrar compuestos hidrogenados los compuestos hidrogenados acá hay que tener en cuenta algo es el momento en que el hidrógeno el hidrógeno acá trabaja con menos uno ¿por qué se va a dar cuenta que el hidrógeno trabaja con menos uno? porque el hidrógeno va a estar a la derecha vamos a ver dice hidruros metálicos hidruros no metálicos compuestos con lo que se forman los hidruros y vamos a ver hidruros especiales hidrácidos y ácidos hidrácidos y al final sales a lo ideal ¿cómo se forman los hidruros? dice metal más hidrógeno hidruro metálico mire acá jovencito ¿dónde lo ve el hidrógeno a usted? a la derecha como lo ve a la derecha él va a ser negativo por eso le digo cuando usted lo ve a la izquierda él es positivo cuando lo ve a la derecha él es negativo por eso es que ya no se me va a olvidar si está haciendo está trabajando con positivo o con negativo a veces me dicen profesor el cloro es negativo sí le digo ¿y por qué no le tome en cuenta el negativo? porque depende de donde yo lo vea si yo lo veo al cloro acá ¿dónde lo estoy mirando al cloro? a la derecha entonces si él está a la derecha él es negativo pero si yo lo veo acá al cloro ¿dónde lo estoy viendo? lo estoy viendo a la izquierda entonces en la izquierda él es positivo ni vuelta que te equivoques ¿me entendió jovencito? ¿me entendieron? ese no te vas a equivocar jamás entonces yo digo a mí hidruro ¿hidruro de qué? es el nombre común hidruros acá está hidruro hidruro del que lo acompaña calcio en común esto hidruro de calcio sistemático di hidruro porque hay dos hidrógenos y un calcio entonces de ahí le digo no te puedes equivocar por la posición ¿dónde está? mira acá el hidrógeno está a la derecha negativo el plomo está a la izquierda positivo plomo dos así es con dos y el plomo es un metal dos ya sé que está trabajando con su menor oxidación hidruro plumboso ¿se da cuenta? en stock hidruro de plomo dos y en sistemático di hidruro de plomo acá plomo a la izquierda está trabajando con cuatro ya sé que cuatro pero es mayor oxidación hidruro plumbico hidruro de plomo tetra hidruro de plomo ¿no? tetra cuatro hidrógenos tetra hidruro y un plomo ¿no? por eso le digo no hay forma de equivocarnos no hay forma de equivocarnos bueno acá están los hidruros especiales los hidruros especiales se forman con los elementos de los grupos se forman con los grupos los especiales grupo 3A 4A y con el grupo 5A de la tabla periódica con ellos se forman los hidruros especiales con los hidruros especiales ¿no? los hidruros especiales son no metales pero son no metales son no metales más el hidrógeno no metal más el hidrógeno ¿qué es lo malo de ellos? y eso siempre le digo a mis alumnos se escriben al revés nada más se escriben al revés se escriben al revés ¿cómo? pero el hidrógeno es más uno pero el hidrógeno es más uno solamente se escriben al revés ¿no? el más usado de acá es el trihidruro de nitrógeno debería ser su nombre sistemático pero su nombre común a usted lo va a reconocer a él más con el término amoníaco el NH3 ¿no? mire acá se escribe al revés el NH3 yo hago caso a esto que está con verde me dice que el hidrógeno es positivo pero el nitrógeno tiene que ser negativo nada más ¿cuál es su nombre común? amoníaco amoníaco esta es la advertencia solamente cuando está al revés de ahí es que yo saco una regla ¿no? cuando el hidrógeno siempre está unido a un no metal cuando el hidrógeno siempre está unido a un no metal el hidrógeno es positivo ¿se da cuenta? porque acá lo puedo poner ahora lo voy a poner al revés ¿no? mire acá lo pongo HCl el cloro también es un no metal pero el hidrógeno es más uno ¿no? y el cloro es menos uno ¿se da cuenta? entonces a pesar que está al revés usted debe saber al mínimo que el nitrógeno es un no metal y que el cloro es un no metal entonces cuando ellos siempre están unidos a no metales el hidrógeno siempre es positivo por ejemplo acá lo pongo ¿no? H2 SO3 no metal no metal ¿ok? mire cómo me doy cuenta no metal no metal entonces él es positivo ¿se da cuenta jóvenes? por eso de ahí la regla ¿no? cuando el hidrógeno siempre está unido a un no metal él siempre es positivo siempre o sea que no falla eso por eso que le digo tomar en cuenta lo que les estoy diciendo escríbanlo por favor ¿sí? hidrácidos los hidrácidos son formados por un no metal más el hidrógeno pero se forman solamente con los grupos 6A y 7A todos ellos ¿qué cosas son? gases bueno no se escribe la palabra así se está escribiendo la palabra todos ellos son gases por si acaso por eso es que le ponemos la letra G al final la letra G de gato ¿ok? gases todos son gases no se escribe no sé por qué bueno es la hoja el tipo de hoja todos son gases entonces ¿cómo lo va a nombrar usted? primero nombra al elemento de la derecha por ejemplo flúor y le va a dar la terminación uro uro entonces de ahí va a ser flúoruro de hidrógeno flúoruro de hidrógeno siempre son gases ¿de acuerdo? azufre con el hidrógeno sulfuro de hidrógeno también lo puede nombrar en stock ¿no? o yupa sulfuro de di hidrógeno sulfuro de di hidrógeno porque hay dos hidrógenos eso no ni vuelta que darle acá puede haber sido mono flúoruro de hidrógeno ¿no se da cuenta? mono flúoruro de hidrógeno ¿no? bueno eso es utilizando las otras nomenclaturas luego se convierten los hidrácidos se convierten en ácidos hidrácidos ¿por qué? porque los hidrácidos como son gases nosotros no lo podemos trasladar fácilmente a los gases entonces ¿qué hacemos? lo metemos en el agua lo metemos en agua es como la bebida gaseosa usted compra una gaseosa en la tienda ¿qué está trasladando? está trasladando agua más gas pero en cuanto usted abre la botellita comienza a escapar el gas entonces es para trasladar el gas ¿no? es para trasladar el gas entonces lo metemos en agua y le ponemos acá el término hace el término hace ¿qué significa hace? acuoso no quiere escribir a ver hace igual acuoso no escribe hace acuoso ¿qué significa acuoso? que está dentro del agua nada más ¿de acuerdo? esto significa que lo hemos metido en agua entonces cuando lo metemos en agua ya simplemente le cambiamos el nombre para diferenciarlo ¿no? ¿y qué decimos primero? en el caso anterior primero mencionábamos al de la derecha acá está fluoruro de hidrógeno y ahora vamos a mencionar primero al de la izquierda pero como el de la izquierda es el h empezamos con la palabra ácido luego al de la derecha fluor y le damos la terminación hídrico hídrico ¿qué significa para nosotros? que el hidrógeno y el fluor están dentro de agua hídrico es agua ¿de acuerdo? igual ¿no? el sulfuro de hidrógeno ácido sulfídrico ¿no? ácido sulfídrico significa lo mismo para nosotros como vemos tenemos ahí información ¿no? salaloidea la salaloidea es la reacción química de un ácido hidrácido con un hidróxido con un hidróxido y forma la salaloidea igual que el caso anterior primero se nombra el de la derecha con la terminación uro por ejemplo cloruro de el que lo acompaña en este caso lo acompaña el sodio ¿no? cloruro de sodio igual acá ¿no? sulfuro y aquí es donde la mayoría dice ¿y con qué oxidación está trabajando el cobre? entonces no te olvides que acá está el número uno lo voy a poner y se va a borrar pero ese uno es de él más uno y si él es uno él está trabajando con su menor oxidación o sea él es el sulfuro cuproso o sulfuro de cobre uno o sulfuro de dicobre porque hay dos cobres ¿no? dependiendo cuántos cobres tú tengas ¿no? otra forma de obtener la sal aloidea es metal más el no metal directamente ¿no? chocan los metales los gases que es el cloro choca con el metal y forma una sal como el cloruro de sodio al final se va a formar otra forma también de obtener las sales aloideas es que el ácido hidrácido ataque directamente a un metal ¿no? por ejemplo ataca el metal se forma el cloruro de zinc más hidrógeno ¿no? se forma el cloruro de zinc más hidrógeno acá está lo que le digo ¿no? este 3 de acá es del hierro y como el hierro está trabajando con 3 ya sé que 3 en los metales es mayor oxidación digo cloruro férrico o cloruro de hierro 3 o tricloruro de hierro ¿no? acá plomo 2, 4 entonces digo sulfuro plúmbico sulfuro de plomo 4 y disulfuro de plomo ¿ok? disulfuro de plomo disulfuro de plomo acá también están los ejemplos bromuro de sodio todos ellos ¿no? listo jóvenes ¿alguna pregunta hasta acá jóvenes? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta hasta ahí jovencitos? no hay preguntas ¿no? vamos a entrar entonces a otro capítulo estequiometría ¿qué cosa es la estequiometría? la estequiometría en química es muy importante ¿por qué? porque todo se hace con medidas exactas o sea medidas cuantitativas ¿a nadie a nadie le gustaría por ejemplo llegar a su casa con un gran apetito y que la hermana haya cocinado y se le haya pasado de sal en la comida llegamos aparte que llegamos con hambre nos vamos a enfadar porque se le pasó de sal entonces ella no trabajó con estequiometría ¿se da cuenta? la estequiometría es muy importante porque todo lo hacemos con medidas con medidas clásicas o básicas ¿de acuerdo? con medidas todos lo hacemos simplemente con medidas ¿quién nos enseñó a medir? bueno el señor abogadro puso algunas equivalencias todos lo trabajamos en química con el término mol yo le digo a mi alumno prepárame dos moles de cloruro de sodio y usted dirá ¿cómo? dos moles de cloruro de sodio ¿cómo va a preparar el joven si no hay equipo? no no hay equipo pero si hay equivalencias si hay equivalencias entonces nosotros trabajamos con las equivalencias por ejemplo una mol de SO3 lo voy a escribir acá ¿no? una mol de SO3 ¿a qué cosa sería igual? una de sus equivalencias es igual al peso fórmula del SO3 o sea que profesor necesito saber peso fórmula si jovencitos cuando usted calcula el peso fórmula ya hizo todo ¿a qué cosa más es igual? al número de abogadro NA y el número de abogadro acá está representado ¿no? 6 por 10 a la 23 moléculas de SO3 ¿por qué uso el término moléculas? porque cuando usted acá tiene más de 1 cuando tiene más de 1 acá ya es moléculas pero sin embargo si yo le pongo así una mol una mol de oro y le pongo acá uno solo le voy a poner paréntesis usted también dice ah ok él también tiene el número de abogadro 6,02 o 6 por 10 a la 23 pero ya no puede poner moléculas ¿por qué? porque acá está viendo usted uno solo entonces acá pone átomos 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 de qué? átomos de oro se especifica que solamente hay uno entendido jóvenes no confundir moléculas con átomos ¿de acuerdo? depende de lo que le pregunte ¿no? ahora estas moléculas son mucho más grandes que los átomos son mucho más grandes que los átomos entonces esto lo puedo seguir partiendo pero matemáticamente nada más matemáticamente ¿qué puedo decir? que acá como yo veo un azufre acá también hay una mol de átomos de azufre se da cuenta pero acá me pone uno solo se da cuenta o que como tengo tres oxígenos tengo tres mol de átomos de oxígeno tres mol de átomos de oxígeno ¿ok? entonces yo puedo poner cualquiera de esos datos cuando es molécula lo puedo llevar a este átomo pero cuando es un átomo solamente acá termina en átomos ¿de acuerdo? entonces usted puede especificar lo que desee nada más en cantidades ¿no? mol de cloruro de calcio lo que pasa es que él es una sal y la sal se divide en iones por eso es que ellos acá me van a hablar de iones él es el ion calcio y él es el ion cloro o cloruro entonces lo que hacen es que una mol de cloruro de calcio tiene 6 por 10 a la 23 unidad de fórmulas de cloruro de calcio o que tiene una mol de iones de calcio pero como acá hay dos cloros tiene dos mol de cloruro y si usted le pone el número de abogadro es 6 por 10 a la 23 iones de calcio y 6 por 2 sería 12 entonces sale 1,2 por 10 a la 24 iones de cloruro y si le pide los iones totales usted los suma nomás ese 2 1,2 más 6 le sale 1,8 entonces usted ya le pone ok acá hay 1,8 por 10 a la 24 iones totales ya no especifica ni de cloro ni de calcio es la suma de los dos entonces ahí simplemente le pone totales esto lo puede hacer cuando las sustancias son sales sales acá también lo puede haber hecho así la mol de átomos totales la mol de átomos totales porque él es un compuesto no metálico él no es un él es una molécula una molécula entonces como no es una sal no se subdivide en iones pero puedo hallar las moles totales nada más los átomos totales por eso es la diferencia en cambio las sales si se dividen en iones unidades químicas de masa lo que le decía la unidad de masa atómica nosotros trabajamos la unidad de masa atómica es como quien decimos el peso atómico el peso atómico lo necesitamos donde encuentra usted los pesos atómicos lo va a encontrar en la tabla periódica pero no se preocupe que en el examen siempre se lo dan los pesos atómicos en el examen le dan por ejemplo me dice que el peso atómico del calcio es 12 del oxígeno es 16 del hidrógeno es 1 y del nitrógeno es 14 eso siempre me lo van a dar entonces ahí usted puede calcular lo justo lo que les estaba hablando usted necesita calcular el peso fórmula cuando es una sustancia como el SO3 por ejemplo peso fórmula del hidrógeno de calcio lo va a dividir esta fórmula lo abre en forma de sumatoria a que me refiero a que usted va a poner peso atómico del calcio como acá esto indica que hay dos oxígenos dos veces el peso atómico del oxígeno más dos veces el peso atómico del hidrógeno reemplaza los valores acá y le sale que el peso fórmula del calcio es 40 40 el calcio el oxígeno es 2 por 16 será 32 y el hidrógeno 2 por 1 que será 2 y le sale el total 74 unidades ¿no? y eso forma de hallar el peso fórmula de cualquier sustancia ¿no? la masa molar también dice que es lo mismo que el peso atómico que el peso fórmula y que el peso atómico ¿no? por ejemplo una masa una mol de carbono tiene 12 gramos de carbono de donde lo saqué es el peso atómico nada más o también es el peso fórmula miren cuando son dos hidrógenos porque ¿cómo escribo al carbono? lo escribo como una unidad pero ¿cómo lo escribo al hidrógeno? como dos unidades ¿cuál es la diferencia? que en la naturaleza el carbono existe así como C nada más mientras que en la naturaleza el hidrógeno existe como H2 entonces acá cuando está solito es que a él se le llama átomo y cuando hay dos o más ya se le conoce como molécula esto me ayuda a diferenciar acá el carbono átomo porque hay uno solo en cambio acá molécula ¿por qué molécula? porque hay dos o más ¿no? molécula pueden ser iguales acá él también será molécula ¿por qué? porque hay dos o más en la fórmula ¿se da cuenta? entonces 12 gramos un carbono 2 hidrógenos 2 gramos de hidrógeno porque cada hidrógeno pesa 1 2 gramos sobre mol le saco el peso fórmula a toda esta sustancia cloruro y magnesio y me sale 95 gramos entonces la masa molar del cloruro y magnesio es 95 gramos sobre mol nada más es una representación pero es el mismo número en el fondo es el mismo número ¿de acuerdo? ejemplos una mol de calcio 12 gramos 6,02 por 10 de la 23 átomos de calcio de carbono perdón ¿ok? lo que yo te puedo preguntar a ti en el examen es a ver 72 gramos de carbono ¿cuántos átomos tendrá? ¿cuántos o cuántos moles de carbono tendrá? ¿me entendió? y usted por una regla de tres lo puede resolver este problema si dice si una mol tiene 12 gramos 72 gramos de carbono ¿cuántas moles tendrá? entonces entonces usted puede determinar que acá son 6 mol 6 mol 6 mol ¿se da cuenta? si 12 gramos tiene esta cantidad de átomos de carbono 72 gramos ¿cuántos átomos tendrá? bueno 36 x va a salir 3,6 por 10 a la 24 átomos átomos de carbono átomos de carbono igual acá ¿no? que dice 1 mol de hidrógeno 2 gramos 2 gramos de hidrógeno tantas moléculas y tantos átomos entonces yo le puedo preguntar oiga y 5 mol de hidrógeno ¿cuántos gramos será? le pongo x o ¿cuántas moléculas será? le pongo y o ¿cuántos átomos será? le pongo z y usted puede calcular todo esto por una regla de 3 ¿entendido jovencitos? igual acá ¿no? 1 mol de cloruro de magnesio ¿a cuánto dice 1 mol de cloruro de magnesio 95 gramos y tiene todos estos ¿no? entonces yo le puedo preguntar 950 gramos de cloruro de magnesio ¿cuántos iones totales tendrá? y acá le pongo W ¿no? ¿se entendió jovencitos? ¿se entendió ¿se entendió todo eso jovencitos? ¿todo correcto? ¿todo correcto? todo claro muy bien entonces como ve simplemente es hallar ¿no? es hallar todo eso en unidad unidad química de masa se trabaja también con la cantidad de moles el número de moles de una sustancia es su masa entre su masa molar yo le puedo poner así ¿no? por ejemplo ¿cuántas moles existen en 710 gramos de HCl ¿ok? a ver 720 listo a ver ¿ok? entonces ¿usted qué dice? ¿qué va a decir para hallar a ver 730 vamos a poner 730 gramos para que salga exacto ¿no? usted dice a ok ¿cuántas moles? o sea me está preguntando esto entonces yo digo número de moles de HCl el profesor me está diciendo que es la masa del HCl sobre la masa molar del HCl entonces ¿qué masa me ha dado el profesor? 730 gramos y voy y le calculo la masa molar al HCl entonces digo masa molar del HCl el cloro es 35,5 y el hidrógeno es 1 entonces esto es 36,5 entonces le pongo acá a ok 36,5 gramos sobre mol gramos y gramos lo simplifico y esto me sale 20 20 que 20 mol en 730 gramos de HCl hay 20 mol de HCl entendido jovencitos 20 mol de HCl ok alguna consulta está ahí todo claro vamos avanzando unidad que mira el volumen volumen molar se conoce como volumen molar el volumen de una mol de cualquier gas sea cual sea el gas siempre va a ocupar 22,0 litros que significa condiciones normales que la temperatura es 0 grados centígrados o 273 Kelvin y que la presión es 760 milímetros de HCl equivalente a una atmósfera a veces a veces no le ponen la palabra condiciones normales pero usted tiene que estar atento si le dice la temperatura es 0 grados centígrados y la presión es un 760 o que la temperatura es 273 Kelvin o que la presión es una atmósfera entonces ya usted debe saber que le están hablando de condiciones normales de condiciones normales entonces de ahí tengo que tener en cuenta algo un caso dice se tiene 640 gramos de oxígeno ¿qué volumen ocupará a condiciones normales a condiciones normales todos nosotros sabemos que el oxígeno es un gas todos nosotros sabemos que el oxígeno es un gas por lo tanto yo puedo decir lo siguiente miren yo digo así una mol una mol puedo poner así miren una mol de oxígeno le saco su peso fórmula cada oxígeno pesa 16 una mol de oxígeno equivale a 32 gramos de oxígeno pero todos sabemos que el oxígeno es un gas a condiciones normales a condiciones normales una mol o 32 gramos de oxígeno un ratito se congeló ocupa un volumen de 22,4 litros ¿de qué? de oxígeno ¿se da cuenta? entonces esta línea que yo he colocado con azulito o con morado es mi teoría por eso acá le voy a poner esto es teoría usted siempre se debe acordar de eso y lo pone siempre con uno usted va a trabajar siempre con uno uno de la sustancia que le han dado entonces usted dice pero a mí no me han dado 32 gramos a mí me han dado 640 gramos y me está preguntando ¿qué volumen ocuparía 640 gramos a condiciones normales? y le pongo acá X ¿se da cuenta? entonces ya usted puede calcular que X va a ser igual a 640 gramos por 22,4 litros dividido entre 32 entre 32 gramos bueno la unidad de gramos de oxígeno con gramos de oxígeno no se cancela 640 entre 32 va a ser 20 sería 4 44,8 ¿no? litros ¿litros de qué? de O2 eso es lo que usted estaría preparando en este caso listos jovencitos ¿alguna consulta está ahí? recuerde que o le dicen que es un gas o usted tiene que saber que la sustancia es un gas ¿de acuerdo jóvenes? consultas preguntas a ver preguntas o todo claro ¿lo qué? dígame joven entonces disculpe pero entonces un mol de cualquier elemento gaseoso va a ocupar 22.4 litros de cualquier elemento de cualquier elemento de cualquier sustancia gaseosa a ver voy a insertar otra hojita para que entienda lo que voy a hacer mire cómo hago el cambio ¿no? cómo hago el cambio se tiene 440 gramos de propano de propano que volumen ocupará a condiciones normales ¿de acuerdo? entonces simplemente estoy cambiando de gas ya no es oxígeno ahora es propano entonces yo digo lo mismo ah ok voy a empezar como me dijo el profesor una mol de propano bueno disculpe no puse la fórmula pero el propano se escribe así ¿no? C3H8 y a su vez ya debo saber que el propano es un gas el propano es el gas que venía antes en los balones de su casa ¿se acuerda? entonces le saco el peso fórmula a él y me sale que el propano sale 44 gramos de propano ya sé que el propano es un gas ¿entendido? o es como el metano ahora usan gas metano en la casa y le pongo que a condiciones normales ve he cambiado de gas ya no es oxígeno ahora es propano y le pongo ah él también ocupa una mola una mola nada más 22,4 litros de propano ¿me entendió jovencito? entonces usted pone ah una mola hace eso pero a mí no me han dado una mola ¿a mí cuánto me han dado? a mí me han dado 440 gramos entonces pone 440 gramos de propano ¿qué volumen ocupará a condiciones normales? a condiciones normales y ahí se le pone el valor de Z ¿se entendió ahora sí joven? y calcula Z ¿no? Z será igual a 224 litros ¿de qué? de propano o sea no interesa quién sea de gases solamente el gas es el ejemplo de tomar oxígeno propano cloro hidrógeno del gas que me diga ese es el que yo voy a tomar ¿alguna consulta más jóvenes? no hay consultas vamos ejercicios de clase los ejercicios de clase pregunta 1 lo voy a extender luego lo encojo por favor dice se han identificado más de 25 millones de compuestos químicos a la fecha esta cifra se ha incrementado en el tiempo cada sustancia química tiene un nombre y una estructura específica que le da propiedades características selecciona el yon donde el elemento no metálico tiene el número de oxidación más grande o sea me habla del más grande será el más elevado ¿no es cierto? entonces yo lo saco a él ¿no? al caso a lo saco al teo por acá o 4 le obedezco al profesor me dijo que le ponga un paréntesis y afuera le pongo el menos 2 se da cuenta de lo que estoy haciendo y ahí digo lo de siempre el oxígeno es menos 2 será 4 por menos 2 menos 6 menos 6 más 2 perdón 4 por 2 menos 8 menos 8 más 2 menos 6 ese menos 6 lo pongo en el medio pero con signo cambiado entonces ya sé que el teluro tiene más 6 igual hago para el B ¿no? lo saco al yodo yodo 3 y ahí le digo ¿no? igualito ¿no? ya lo separe bien 3 por menos 2 acá debe ser menos 1 acá es menos 1 ahí hay un error menos 1 3 por menos 2 menos 6 menos 6 más 1 menos 5 él sale más 5 entonces ya tengo 6 y 5 al menos él va siendo el mayor y la igual hago para el seno pero el C tiene otro tipo de estructura pero igual lo puedo hacer H C O 3 y menos afuera ¿no? igual le coloco las oxidaciones oxígeno menos 2 hidrógeno más 1 miren cómo hago 3 por menos 2 menos 6 más 1 afuera más 1 adentro más 2 más 6 más 2 menos 4 adentro tengo que poner más 4 ¿ya me entendió? para el quinto para el cuarto perdón que es M N O 4 M lo separo M N O 4 negativo ¿no? le coloco su oxidación menos 2 4 por menos 2 menos 8 más 1 con el de afuera menos 7 menos 7 ese menos 7 lo pongo acá con más 7 ¿ok? luego viene el NH4 positivo afuera positivo afuera entonces digo ah pero él es el hidrógeno que es un no metal y él también es un no metal por eso me he hecho que cuando son no metales él es positivo él es positivo entonces usted va a decir 4 por 1 más 4 como está afuera con positivo ya no le puedo poner positivo con positivo le cambio menos 1 más 4 menos 1 más 3 pero como está le cambio el signo menos 3 ¿ya me entendió jovencitos? entonces yo miro más 6 más 5 más 4 más 7 el de más grande oxidación es el permanganato el permanganato ¿cómo salió el nombre de permanganato? simple ¿no? como es impar 1 sería hipomanganito 3 sería manganito 5 sería manganico 7 es permanganico ¿me entendió jovencitos? ¿se entendió la solución? continuamos continuamos dice el ciclo del azufre forma parte de los procesos indispensables para el funcionamiento de los organismos vivos y sus ecosistemas el azufre experimenta diferentes estados de oxidación al formar diversos compuestos al respecto seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso según corresponda 1 en romanos el azufre contenido en el H2SO4 y en el SO4 2 menos tienen número de oxidaciones iguales vamos a calcular como yo tengo el H2SO4 lo pongo acá H 2 SO4 y le calculo su oxidación al azufre acá L es menos 2 acá L es más 1 y digo menos 4 por menos 2 menos 8 2 por 1 más 2 menos 8 más 2 menos 6 como él está en el medio al medio le pongo 6 por lo tanto L es 6 luego lo tomo al SO4 ya está con el paréntesis eso es lo que me ayuda ¿no? SO4 2 menos afuera le pongo el menos 2 acá digo 4 por menos 2 menos 8 más 2 afuera menos 6 le pongo acá con el signo cambiado más 6 como los dos tienen el mismo la misma oxidación más 6 y más 6 la 1 es verdadero 1 es verdadero ¿de acuerdo? luego me dice el nombre sistemático del SO2 es anidrido sulfuroso vamos el nombre el nombre sistemático jovencitos cuando él le pone sulfuroso le está dando la terminación oso es la nomenclatura común si me habla de sistemático yo tengo que ver que acá hay dos oxígenos y un azufre entonces él es el dióxido dióxido de un solo azufre dióxido de azufre ya por ahí ya falló esa alternativa o esa premisa dióxido de azufre entonces ya esto está mal y luego dice y el nombre stock del SO3 es trióxido de azufre bueno si me habla del nombre stock de él lo primero que debo saber que con qué oxidación trabaja el de la izquierda entonces 3 por menos 2 menos 6 si él es menos 6 él tiene que ser lo contrario él es más 6 muy bien como ya sé que él trabaja con más 6 que digo stock ¿no? stock dice que la oxidación de él lo pone en números romanos entonces él es el óxido de azufre y entre paréntesis pone el número 6 en romanos por lo tanto él es totalmente falso ¿no? las dos premisas son falsas las dos premisas son falsas ¿de acuerdo? luego dice 3 el H2SO4 es un ácido oxácido bueno ácido porque tiene hidrógenos hasta ahí estamos bien oxa porque tiene oxígenos y ácido entonces hasta acá es verdadero hasta acá es verdadero es un ácido oxácido el H2SO4 y la masa molar del H2S es 98 bueno la masa molar del H2S va a ser igual jovencitos acá me está diciendo que el azufre pesa 32 y el hidrógeno es 1 32 más 2 la masa molar debe ser 34 por lo tanto falso la tercera también falso la tercera por la segunda parte ¿no? la primera hasta la mitad era verdadero pero después de esta mitad es falso por lo tanto verdadero falso falso caza la respuesta caza la respuesta ¿alguna consulta jóvenes? ¿no? ¿no? ninguna consulta avanzamos tres los hidróxidos son un grupo de compuestos químicos formados por un metal y uno o varios aniones OH como por ejemplo los hidróxidos responsables del color rojizo o amarillo de los suelos al respecto seleccione las alternativas correctas ¿no? bueno el de la izquierda que es el más oscuro tiene dos OH junto con el hierro y el de la derecha tiene tres OH junto con el hierro ¿de acuerdo? junto con el hierro entonces me dice uno en romanos el nombre común del FE o H2 entonces significa que él es el más dos me piden el nombre común es hidróxido férrico hasta donde hemos hablado dos uno y dos son menores oxidaciones entonces él debe ser el hidróxido férroso férroso por lo tanto uno es incorrecto uno es incorrecto ¿de acuerdo? dos el nombre stop del FE o H3 el hierro acá en el segundo caso está trabajando con 3 y si me pide el nombre esto es hidróxido de hierro 3 en romanos correcto la 2 correcto la 2 ¿de acuerdo? correcto la 2 tercero dice en 540 gramos de hidróxido ferroso existen 6 mol de hierro 2 más en 540 gramos entonces yo puedo hacer lo siguiente ¿no? una mol de el FOH2 ¿cuántos gramos tiene? primeramente él tiene 56 más 34 56 más 34 sería 90 ¿no? 90 90 90 gramos pero en lo voy a poner más abajito para que entendamos ¿no? pero en 90 gramos de este hidróxido yo tengo un hierro una mol de hierro tengo una mol de hierro más 2 inclusive ¿no? de hierro más 2 si quieren ok hasta ahí una mol pero él no me está dando él no me está dando 90 gramos él me está dando 540 gramos 540 ¿cuánto me va a producir? y eso va a ser el valor de x ¿no? bueno para llegar de 90 a 540 lo multiplico por 6 a él entonces a él también lo multiplico por 6 él me va a salir igual a 6 mol 6 mol de hierro 2 6 mol de hierro 2 entonces correcto la 3 6 6 por lo tanto 3 es correcto ¿qué me dice en la pregunta las correctas 2 y 3 enano la clave ¿no? enano la clave enano la clave listo jóvenes ¿alguna consulta? ¿alguna consulta jóvenes? ¿todo claro? todo claro todo claro todo claro agranda dice un elemento no metal cuando se combina con el oxígeno forma un compuesto binario que pertenece a la función óxido ácido anidrido entre paréntesis donde el no metal tiene un número de oxidación positivo al respecto marque la alternativa incorrecta dice y ahí me está dando algunas fórmulas y sus nombres sistemáticos y su nombre comunes ¿de acuerdo? me está dando ahí por ejemplo para el primer caso CO monóxido de carbono o anidrido carbonoso para el segundo caso dióxido de carbono o anidrido carbónico para el tercer caso trióxido de dinitrógeno o anidrido nitroso para el cuarto caso pentóxido de dinitrógeno o anidrido nítrico para el quinto monóxido de dinitrógeno óxido nitrógeno conocido como gas hilarante ¿no? para el sexto caso monóxido de nitrógeno NOx óxido nítrico ¿no? mezcla de los gases de óxido nítrico NO2 dióxido de nitrógeno cloro 2 monóxido de dicloro o anidrido hipocloroso y el cloro 2O7 ectóxido de dicloro anidrido perclórico como vemos casi todas las oxidaciones están este combinadas ¿no? va ¿qué me dice? los números de oxidación del nitrógeno en el óxido nítrico en el óxido nítrico y en el monóxido de nitrógeno conocido como gas hilarante son más 2 y más 1 vamos a ver más 2 y más 1 en el óxido nítrico ¿cuál es el óxido nítrico? el NO y el NO2 ¿no? vamos a sacarlo tenemos acá NO O y luego tenemos el NO2 si lo miramos bien el oxígeno es menos 2 en este caso entonces él tiene que ser más 2 en el segundo caso él es menos 2 y acá tendrá que ser más 4 por lo tanto son más 1 y más 2 respectivamente incorrecto la A incorrecto la A ¿de acuerdo? incorrecto la A B monóxido y dióxido de nitrógeno monóxido y dióxido contaminantes se le representa como NOx bueno el monóxido es NOx y el otro es NOx entonces tenemos se le representa como NOx correcto la B correcto la B ¿de acuerdo? C en un mol de anidrido nitroso anidrido nitroso gas tiene 22 4 litros a condiciones normales ¿quién es el? bueno ya ni siquiera debo venir a la fórmula si me dice que es un gas un mol de cualquier gas tiene 22,4 litros hasta acá es verdadero o correcto a condiciones normales dice y están contenidas 5 moles de átomos totales anidrido nitroso ¿dónde está el anidrido nitroso? N2 o 3 N2 o 3 N2 o 3 ¿no? y están contenidos 5 moles de átomos totales 5 moles como hay 2 y 3 5 moles correcto la C correcto la C D en 30 gramos de monóxido de nitrógeno hay una mol de átomos de nitrógeno y una mol de átomos de oxígeno en el monóxido de nitrógeno ¿dónde está el monóxido? NO una mol de NO que tiene dice una mol de átomos de nitrógeno sí una mol de átomos de N y una mol de átomos de oxígeno y una mol de átomos también ¿no? y una mol de átomos de oxígeno y una mol de átomos de O hasta ahí correcto y luego dice y contiene 1,2 por gisela 24 átomos totales bueno 1 y 1 son 2 tendría que multiplicar 2 por el número de abogadro 6,0 por 10 a la 23 átomos totales y eso me va a dar el número que dice ahí átomos totales entonces átomos totales por lo tanto correcto la D correcto la D ok correcto la D el anidrido hipocloroso ¿dónde está el anidrido hipocloroso? acá está clorodoso el clorodoso ¿qué quiere sobre el clorodoso? y en el anidrido perclórico ¿tiene la misma masa molar? la misma masa molar el clorodoso o 7 bueno la misma masa molar no porque acá tengo un oxígeno y dos cloros acá tengo dos cloros y 7 entonces esta también es incorrecta o incorrecto ¿no? pero dice los números de objeción acá en el óxido nítrico a veces cuando están así y como el nitrógeno trabaja con varias oxidaciones tener mucho cuidado ¿no? puede ser dos puede ser cuatro pero acá habrían dos incorrectas ¿no? dos incorrectas también puede ser dos y uno ¿no? pero acá él es dos sí pero acá no acá el N el N ¿qué me dijo? conocido como gas hilarante ¿no? y el monóxido oxido nítrico primero el oxido nítrico oxido nítrico es él y el monóxido de nitrógeno ¿no? y él acá es con dos y acá es con cuatro por lo tanto dos incorrectas dos incorrectas jóvenes dos incorrectas ¿alguna consulta está ahí jovencitos? ¿alguna consulta? jovencitos son nueve y diez pueden pasar a su descanso por favor pueden pasar a su descanso si no hay consultas nueve y veinte regresamos y acá acá tenía algo que no había observado por favor en la alternativa A dice los números de oxidación del nitrógeno en el oxido nítrico que bueno acá sí me lo da el oxido nítrico el NO pero acá luego me dice y del monóxido de dinitrógeno acá él entonces acá sí hay que tener cuidado ¿no? monóxido de dinitrógeno entonces acá él es menos dos y acá él es más uno más uno entonces acá dice los números de oxidación del nitrógeno tanto en esos componentes son más dos y más uno respectivamente este es correcto la A es correcto no me había dado cuenta que acá decía monóxido de dinitrógeno ¿de acuerdo? por lo tanto uno la incorrecta es la letra E de I acá enano ¿no? enano enano por eso que hay que tener cuidado recién estaba observando la lectura ¿ok? cinco los elementos del grupo seis llamados calcógenos también llamados anfígenos y del grupo siete A halógenos enlazados con el hidrógeno forman las funciones binarias llamadas hidrácidos las cuales en medio acuoso generan ácido hidrácido al respecto marque la secuencia incorrecta dice la secuencia incorrecta ¿ok? la secuencia incorrecta dice A el hidrácido formado con el elemento calcógeno del tercer periodo se nombra como sulfuro de hidrógeno vamos a ver este es el primer periodo este es el segundo lo voy a numerar uno dos y tres entonces me está hablando de acá se refiere a la azufre el hidrácido del tercer periodo sería H2S y le pongo la letra G de que es un gas muy en el tercer periodo se nombra como sulfuro bueno como acá este el azufre se nombra primero al de la derecha sulfuro de hidrógeno correcto la A correcto la A correcto la A ok B el cloruro de hidrógeno en medio a cosa genera ácido clorhídrico bueno lo voy a poner por acá el HCl gas que él es el cloruro de hidrógeno si lo introduzco en agua en agua me va a dar lo mismo pero como HCl en solución acuosa y cuando esté en solución acuosa él es el ácido clorhídrico por lo tanto correcto la B correcto la B correcto la B ok correcto la B C los ácidos selen hídrico selenio está en el grupo 6 entonces el ácido selen hídrico sería H2 SE acuoso para que sea selen hídrico ¿no es cierto? y teluídrico H2 PE acuoso se refiere a ellos dos pertenecen a la función ácido oxácido falso ¿no? incorrecto ¿por qué es incorrecto? porque cuando me dice ácido está bien tiene hidrógenos pero cuando me dice oxa oxa se refiere a oxígeno y ninguno de los dos tiene oxígeno por eso que la C es la incorrecta vamos a ver la D ¿no? dice la función ácido oxácido hidrácido se genera a partir de una función hidrácido sino acá lo puedo poner porque él es el hidrácido empieza con el hidrácido el HCl ¿no? hidrácido cuando está en gas y ácido hidrácido cuando ya está en solución acuosa entonces diferente ¿no? él no tiene oxígenos jamás por lo tanto correcto la D por eso que la D es correcto E una mol de HF acuoso considerado ácido monoprótico contiene una mol de protones bueno si lo miramos desde el punto de vista de una mol una mol de HF como él se separa en yon hidrógenos y en flúor él tiene una mol de iones ácidos por lo tanto correcto la E correcto la E ¿listo? jóvenes ¿listo? entonces ahí tenemos la combinación de ellos la combinación de ellos ¿ok? entonces la incorrecta la C ¿no? la C C es la incorrecta ya lo hemos demostrado ¿alguna consulta hasta ahí jóvenes? ¿alguna consulta? ¿todo ok? ¿todo ok? profesor dígame señorita ¿podría poner el ejercicio 4 para tomarle captura por favor? a ver ahí está el ejercicio 4 señorita gracias profesor no hay de qué señorita entonces si no hay preguntas en el ejercicio 5 pasamos al ejercicio 6 agrandando un poquito para poder ver bien dice 6 los hidruros son compuestos binarios que tienen muchos usos y aplicaciones por ejemplo el hidruro que está ahí usado en la industria farmacéutica el PH3 se utiliza como fumigante el HCL gas en la industria manufacturera que se puede obtener mediante la siguiente ecuación química muy bien ahí está AAB y se produce CD al respecto seleccione la alternativa correcta de las siguientes proposiciones dice voy a bajar dice el MGH2S es un hidrácido y su nombre sistemático es dihidruro de magnesio bueno sistemático es IUPAC se enumera la cantidad de átomos que hay como hay dos hidrógenos dihidruro y como hay un magnesio dihidruro de magnesio entonces sería correcto la A vamos a ver pero acá me dice que es un hidrácido de acuerdo hidrácido pero hidrácidos son no metales y el magnesio es un metal por lo tanto metal él no es un hidrácido él es un hidruro de acuerdo hidruro es no es un hidrácido hidruro porque se nombraría hidruro hidruro de magnesio es un hidruro no es un hidrácido por esta parte está mal ok por ahí está mal B los compuestos químicos A y C clasificados como sales oxisales va como siempre le digo oxi tiene que tener oxígenos C si tiene oxígenos oxisal pero A no tiene oxígenos él es una aloidea aloidea incorrecto la B incorrecto la B C la fosfina o fosfanos PH3 gas es considerado un hidruro metálico bueno el fósforo es uno metal el hidrógeno es un metal él no es un hidruro ni tampoco es metálico él es un hidrácido hidrácido porque inclusive está en sistema gaseoso es un hidrácido incorrecto pero como está escrito al revés como está escrito al revés es un hidrácido especial inclusive especial para especificar mejor es un hidrácido especial listo D el HCL gas es un hidruro no metálico bueno los dos son no metales vamos a tomarlo hasta ahí como correcto y se le nombra ácido clorhídrico bueno si él es un hidruro no metálico y está en estado gaseoso primero se le nombra al de la derecha con la terminación uro él será el cloruro de hidrógeno cloruro de hidrógeno de hidrógeno por lo tanto D también es incorrecto ¿cuál está? es un el ácido clorhídrico no si estuviera en solución macosa sí una mol de sal oxisal tiene cuatro mol de átomos de oxígeno y equivale a 2,4 por 10 a la 24 átomos de oxígeno una mol de sal oxisal él es la sal oxisal ¿de acuerdo? entonces yo pongo así una mol del Na2 SO4 como tiene cuatro oxígenos como tiene cuatro oxígenos yo digo porque me habla del oxígeno tiene cuatro mol átomos de oxígeno cuatro mol átomos de oxígeno y si yo multiplico cuatro por el número de abogado que es seis por diez a la veintitrés átomos de O esto me da seis por cuatro será veinticuatro esto equivale veinticuatro es dos coma cuatro por diez a la veinticuatro átomos de qué átomos de O átomos de O por lo tanto E es la correcta E es la correcta enano la la seis enano la seis alguna pregunta sobre el caso seis jóvenes alguna pregunta no hay preguntas a ver en el chat no hay preguntas listo no hay preguntas avanzamos siete es una tablita muy grande que les han puesto la voy a ampliar ahí está la tablita dice en la corteza terrestre los átomos de los elementos químicos están combinados entre sí formando minerales la posibilidad de combinación de los diferentes elementos en función principalmente de la carga eléctrica en el sólido iónico positivo o negativa y del tamaño de sus átomos con la información proporcionada en la siguiente tabla marque la alternativa incorrecta marque la alternativa incorrecta bueno vamos a marcar lo incorrecto respecto a ese cuadro datos acá estados de oxidación plomo aluminio 3 plomo 2 4 listo dice al combinarse el elemento químico metálico más abundante en la corteza terrestre con el oxígeno se forma el óxido básico al2 o 3 sistemático trióxido de aluminio bueno si el más abundante es el aluminio según el dato de la tabla y yo lo escribo de esta manera y me piden su nombre sistemático lo primero que yo tengo que observar es que él tiene tres oxígenos y dos aluminios entonces su nombre será trióxido de di de di aluminio ok este es el sistemático pero acá dice trióxido de aluminio entonces como me pide la respuesta correcta la alternativa marca la alternativa incorrecta podría ser la no vamos a ver ahí no salvo que algo esté mal no pero según como le está escribiendo acá al dos o tres y me pide sistemático no trióxido de di aluminio viendo que acá pide la incorrecta no vamos a ver B el metal menos abundante al formar un óxido metálico con su mayor número de oxidación se nombra en la forma sistemática como dióxido de plomo bueno el menos abundante dice que es el plomo y con su dice con su mayor número de oxidación el plomo con su mayor número de oxidación es cuatro él es cuatro y el oxígeno es menos dos si esto se va a formar terminaría inclusive la reducción del plomo dos y el plomo esto esto terminaría como PB o dos ya reducido y si me pide su nombre sistemático de él y si me pide su nombre sistemático yo veo acá dos oxígenos y un plomo entonces su nombre va a ser dióxido dióxido de plomo dióxido de plomo porque hay un solo plomo nada más y acá que me dice es dióxido de plomo correcto la B correcto la B correcto la B correcto la B de acuerdo dióxido de plomo correcto la B como me piden correcta más o menos estamos yendo bien C los elementos químicos pueden formar óxidos a determinadas condiciones en las estructuras sólidas el aluminio más 3 posee menor radio iónico que el plomo más 2 el aluminio más 3 menor radio atómico que el plomo más 2 bueno si nos vamos a la tabla periódica si nos vamos a la tabla periódica el plomo es un elemento de transición el plomo estará por acá y el aluminio está por acá y que dice la teoría que pasa con el radio atómico hacia allá hacia allá disminuye y hacia abajo aumenta y hacia abajo hay más entonces dice los elementos químicos pueden formar determinadas con sólidas aluminio el aluminio más 3 posee menor radio iónico que el plomo más 2 bueno cuando medimos entre cada uno de ellos medimos entre su átomo neutro y su ión pero como está más arriba y más abajo esto es correcto el aluminio al final tiene menos radio atómico que el plomo el ión aluminio entonces correcto la C correcto la C correcto la C D la formación de alumina óxido óxido de aluminio se puede representar por la siguiente ecuación química muy bien si nosotros tenemos que que el aluminio se va a juntar con el oxígeno y acá me forma la alumina a L2 o 3 ¿de acuerdo? que hago para balancear los oxígenos para balancear los oxígenos acá lo multiplico por 3 y acá lo multiplico por 2 y los oxígenos ya son 6 acá y 6 acá pero al balancear los oxígenos acá tengo 4 aluminios entonces al aluminio le pongo 4 acá por lo tanto esta ecuación es correcta la D es correcto la D es correcto la D es correcto ¿de acuerdo? la D es correcto el metal de transición escandio es el menos abundante y tiene un electrón en su capa de valencia vamos a ponerlo por acá el escandio entonces el escandio dice que es más 1 ya un electrón de valencia por lo tanto para formar un molde del óxido respectivo requiere 3 mol de átomos de oxígeno para formar una mol de su óxido de su óxido respectivo ¿no? bueno si yo lo voy a sumar con el oxígeno que el oxígeno es menos 2 simplemente se va a formar el SC O2 SC2 1 ¿no? sería acá el 1 ¿no? entonces ya estaría la formación ahí ya que el oxígeno es menos 2 y menos 1 muy bien dice por lo tanto para formar una mol del óxido respectivo requiere de 3 mol de átomos de oxígeno si lo balancearíamos ¿no? si lo balancearíamos ya que acá tengo O2 ya que el oxígeno va a estar así entonces al balancearlo ¿cómo sería? ¿no? pongo acá el 2 acá y el oxígeno si pongo 2 acá va a tener 2 oxígenos y el escandio sería 4 ¿no? 4 entonces ¿qué dice acá? 3 mol de átomos de oxígeno 2 2 por 1 2 2 por 1 2 2 mol de átomos de oxígeno ¿no? dice para formar un mol de óxido un mol sería 4 escandios pero aquí hay 2 moles el oxígeno estaría ahí 2 entonces si el es más 1 y el es menos 2 sería la formación ¿no? a ver lo voy a sacar en una hoja grande para verlo mejor ¿no? insertar ¿qué pasaría? el escandio y el oxígeno bueno el oxígeno va a estar siempre así pero si se forma el óxido de escandio dice que el escandio tiene solamente una oxidación terminaría así ¿de acuerdo? yo tengo acá dos oxígenos y acá tengo uno si coloco dos acá acá tendría cuatro entonces pero aquí acá al final acá yo tengo dos mol de del óxido dos mol y por cada dos mol yo tengo una mol de oxígeno por la mitad de de moles tendría que tener cero cinco mol de oxígeno cero cinco y que me dice acá dice si no el metal de transición escandio es menos abundante y tiene un electrón en su capo de valencia por lo tanto para formar un mol del óxido respectivo requiere tres mol de átomos de oxígeno tres mol de átomos entonces acá necesito dos mol átomos de acá tengo dos mol átomos de oxígeno dos mol átomos de O porque tengo el dos afuera entonces acá necesito una mol no necesito tres entonces la E también se va a marcar como incorrecto ¿no? la E va a ser como incorrecto también pero a ver qué dice en la primera ¿no? al combinarse el elemento químico metálico el nombre el al dos acá sería allá dice el nombre sistemático ¿cuál sería el nombre sistemático? acá lo han corregido acá debe decir de di aluminio jóvenes de di aluminio entonces acá si acá dice de di aluminio acá la la A se convierte en correcto de di aluminio ¿de acuerdo? acá dice de di aluminio voy a corregir después hay que corregir ¿ok? entonces la E es la incorrecta ¿no? no se cumple lo que dice que hay tres mol átomos aquí hay una mol átomo de oxígeno una mol átomo de oxígeno átomo de O ¿ok? entonces la E es la incorrecta ¿alguna pregunta sobre la pregunta siete jóvenes? ¿alguna pregunta? ocho en la pregunta ocho ¿qué nos dice la pregunta ocho dice la mayoría de los elementos de transición forman más de un tipo de yon cada uno tiene una carga particular en organismos vivos están unidos a proteínas en la naturaleza también pueden unirse a otros átomos formando compuestos inorgánicos bueno acá está el hierro 26 colo 27 níquel 27 el cobre 29 sin 30 ¿no? ellos están acá algunos elementos ¿no? acá es 28 níquel 28 se ha equivocado acá níquel 28 con la información proporcionada seleccione la alternativa incorrecta dice la alternativa incorrecta una mol de unidad de fórmulas de cloruro de cobalto 2 una mol de cloruro de cobalto de cloruro de cobalto 2 ahí está la mol al disociarse iónicamente se produce 1,8 por decir la 24 iones totales bueno él se va a disociar en un yón cobalto 2 y él se va a disociar en 2 yón cloruro en 2 yón cloruro menos 1 si yo lo sumo a ellos 2 voy a tener 3 3 yón totales 6 yón totales ok pero a este número 3 lo debo multiplicar por el número de abogados 6 por 10 a la 23 y ya le puedo poner yones totales ok yones totales 6 por 3 será 18 pero 18 se convierte en 1,8 por 10 a la 24 por 10 a la 24 yones totales yones por lo tanto a es correcto a es correcto ok a es correcto b que dicen el sulfato ferroso tiene una masa molar menor que la saloxisal sulfato férrico bueno el es el sulfato ferroso sulfato ferroso yo lo escribo así y solamente tengo un sulfato y un hierro sin embargo el sulfato férrico lo escribo así y si yo veo que él tiene más hierro y tiene más sulfato su masa molar de él él es mayor y como dice que él tiene menor masa que él la b es correcto la b es correcto ok entonces acá le pongo masa molar de él es menor que la masa molar de él entonces correcto la b b de bueno de acuerdo ni siquiera le saco el cálculo solamente lo miro la cantidad dos hierros un hierro y ahí hay el doble tres sulfatos un sulfato este es mucho mayor que el de acá no si una mol de unidades de cloruro niquélico tiene tres moles de aniones cloruro claro una mol vamos a ver de cloruro niquélico una mol de cloruro niquélico que se escribe de esta manera porque acá está el cloruro niquélico niquel acá dice tiene tres moles de aniones cloruro claro ahí lo voy a separar en en un yon niquel más tres y a un yon cloruro menos uno pero acá me dice que tiene tres acá le pongo tres por lo tanto tres iones verdadero o correcto la C tres iones correcto la C tiene tres iones cloruro de acuerdo o aniones cloruro también porque tiene carga menos correcto la C de en 79,5 gramos de la sal aloidea cuál es la sal aloidea el cloruro de cobalto el sulfuro de cobre también es una sal aloidea de sulfuro cuproso hay una mol de átomos de cobre en 79,5 gramos bueno voy a insertar una hoja para sacarle la masa fórmula a él sulfuro de cobre ok insertar una hoja nueve una mol de la sal aloidea sulfuro de cobre que está así nada más creo sí no aquí hay dos cobres aquí hay dos cobres cobre dos acá dos le saco su peso fórmula a él y acá tengo peso fórmula de él simplemente el sulfuro de cobre va a ser igual a dos veces por 63,5 que pesa el cobre más 32 entonces acá tengo dos por 63 sería 127 127 más 32 159 159 gramos que tiene 159 gramos que me dice una mol átomo de cobre una mol átomo una mol átomo según lo que yo veo acá yo veo dos cobres entonces acá hay dos mol átomo dos mol átomo de cobre átomo de cobre de acuerdo átomo de cobre a mí me están dando 79,5 gramos cuánto tendré será el valor de z ok bueno la mitad de 159,5 es él la mitad del cual ¿cuánto será? una mol átomo una mol átomo de cobre por lo tanto correcto la D correcto la D entonces ¿qué tenemos? que la D también es correcto la D también es correcto ¿sí? la D es correcto la D es correcto ok y me faltaría la E ¿no? lo voy a checar un poquito más para leer qué cosa dice la E dice el nombre sistemático de este componente el nombre sistemático ok el nombre sistemático ya lo puedo poner acá el nombre sistemático del sin 3 PO4 2 afuera listo lo primero que debo saber cómo se llama E pero vamos a ver si no me está engañando a ver cómo se llama difosfito difosfito de trisín bueno trisín él sí es trisín ok sí es trisín trisín listo sí es trisín di sí acá él es di di pero hay que ver si es fosfito o no es fosfito para eso este 3 de acá lo pongo acá como menos 3 ¿de acuerdo? al oxígeno le pongo menos 2 y digo 4 por menos 2 menos 8 menos 8 más 3 menos 5 le pongo a él acá como más 5 y digo lo siguiente si fuera 1 sería hipofosfito si fuera 3 sería fosfito si fue si fuera 5 fosfato entonces acá debe decir difosfato difosfato de trisín de trisín pero acá dice difosfito de trisín por lo tanto L es la incorrecta ¿no? E es la incorrecta no es difosfito es trifosfato incorrecto 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 ¿alguna pregunta jóvenes? ¿alguna pregunta? ¿consultas jovencitos? ¿ninguna pregunta? todo ok vamos pregunta 9 dice la matriz ósea contiene abundantes sales minerales en forma cristalizada en particular la hidroxiapatita cuya fórmula es la que está ahí calcio 10 fosfato 6 hidróxido 2 al respecto marque la secuencia de verdadero o falso según corresponda ¿no? según corresponda dice la hidroxiapatita contiene 6 moles de iones fosfatos bueno como acá hay 6 fosfatos como acá hay 6 PO4 verdadero verdadero ¿de acuerdo? luego dice están contenidos dice 6,02 por eso es la 24 iones calcio 6 por eso es la 24 vamos lo saco yo puedo decir lo siguiente ¿no? un mol de hidroxiapatita le puedo poner toda la fórmula si quieren sea 10 PO4 6 OH2 OH2 como él tiene 10 calcios yo puedo decir que él tiene 10 veces 6 por 10 a la 23 3 iones calcio ¿de acuerdo? iones calcio eso es verdad entonces finalmente este número se va a convertir en 6 por 10 a la 24 iones calcio iones calcio por lo tanto 2 es verdadero 2 es verdadero ¿de acuerdo? 2 es verdadero luego me dice 3 existen en la muestra 18 mol de iones totales iones totales 18 va si la fórmula es 10 más 6 16 más 2 son 18 correcto ¿no? hay 18 mol de iones totales verdadero la 3 ¿de acuerdo? 18 4 la composición porcentual del calcio es aproximadamente 40% es bueno al decirme que es aproximadamente 40% no significa que es 40 ¿entendido? entonces yo digo así porcentaje de calcio porcentaje de calcio en una muestra es igual a la masa de calcio sobre la masa molar de la hidroxia patita de la hidroxi ¿ya? de la hidroxi lo dejo ahí multiplicado por el 100% entonces yo digo porcentaje de calcio si miro si miro al calcio me dicen que el calcio pesa 40 40 pero acá como acá tengo 10 calcios yo no tengo 40 gramos lo que tengo son 400 gramos entonces acá le pongo 400 gramos entonces acá le puedo poner 10 veces la masa del calcio porque tiene 40 ¿ok? y la masa molar de la hidroxi patita acá lo saqué vale 914 la hidroxi patita pesa 914 multiplicado por el 100% ¿de acuerdo? ahora este número de 914 como está cerca a 100 como está cerca a 100 perdón a 1000 le quito dos ceros me quedaría 10 y ahí le quito un 0 me quedaría 1 40 entre 1 40 entonces por eso dice que no no viene el dato exacto pero sí porcentaje de calcio saldría aproximadamente a 40 a 40% ¿de acuerdo? y si lo sacamos exactamente a ver voy a hacer el cálculo en la maquinita que sería 40 40 entre 914 43% exactamente 43,4% 43,7% ese sería un aproximado más o menos joven el 40% es aproximado y el 43% es la realidad entonces esto es verdadero ¿no? los 4 se vuelven verdaderos avión la clave ¿no? avión la clave avión la clave es aproximado ¿no? entonces tendríamos exactamente las 4 las 9 preguntas ¿no? entonces no sé si tienen alguna consulta sobre esta pregunta 9 ¿alguna pregunta jóvenes? del enunciado 2 ¿cómo están contenidos 6 puntos por 10 a la 24 iones de calcio? ya vamos a ver voy a insertar una hojita yo tengo una mol de la hidroxia patita de calcio pero la hidroxia patita de calcio tiene esta fórmula CA10 PO4 6 OH2 OH2 ¿de acuerdo? entonces yo le pregunto a usted ¿cuántos calcios vemos en la hidroxia patita? vemos 10 calcios entonces usted pone que él tiene 10 y como dice acá ¿no? ¿quién le dice acá en la 2? iones ¿no? entonces usted tiene esto de acá lo separa en 10 iones de calcio pero a su vez que ya tiene los 10 iones calcio este número de iones lo tiene que multiplicar usted por el número de abogadro 6 por 10 a la 23 y cuando usted lo multiplica por 6 10 a la 23 este número es que se convierte en 6 por 10 pero 10 afuera y 10 a la 23 adentro 10 a la 24 iones calcio iones calcio ok ¿qué pasa si le hubiera preguntado a usted los iones fosfatos lo saca el fosfato y que dice ¿cuántos fosfatos tiene usted? usted tiene 6 fosfatos entonces tengo 6 iones fosfatos ¿de acuerdo? tiene 6 iones fosfatos menos 3 listo como tiene 6 iones fosfatos a este número de 6 iones lo multiplica por 6 por 10 a la 23 y usted sabe que 6 por 6 le va a dar 36 36 es como escribir 3,6 por 10 a la 24 por 10 a la 24 y acá tendrá que poner usted y especificar iones fosfato iones fosfato ¿de acuerdo? ¿qué pasa si le pide los iones hidróxido? igual tendrá que hacer ¿cuántos iones hidróxido tiene? son 2 tiene 2 iones OH ¿ok? y eso lo multiplica luego lo multiplica ese número 2 por 6 por 10 a la 23 y esto le va a dar 2 por 6 12 12 se convierte en 1,2 por 10 a la 24 ¿ok? por 10 a la 24 iones hidróxilos iones OH iones OH ¿se entendió joven? ¿se entendió? ¿y qué pasa si le pide los iones totales? tendrá que sumar estos 3 números tendrá que sumar todos estos 3 números y usted será 6 más 3 más 1 sería 10 ¿no? 10,8 10,8 por 10 a la 24 iones totales iones totales si es que le pide la suma de todos iones totales ya no especifico a quién porque los estoy sumando a los 3 ¿listo jóvenes? ¿alguna consulta? ah perdón me faltó poner la hojita de las claves ahí está la hojita de las claves jóvenes la hojita de las claves no hay más preguntas profesor dígame señorita ¿podría pasar al ejercicio 8? ejercicio 8 señorita sí por favor para tomarle foto ya ahí está ahí está el ejercicio 8 listo jóvenes no habiendo más preguntas ahí nos quedamos que tengan una bonita semana cuídense bastante nos vamos viendo hasta la próxima ¡suscríbete! o ¡suscríbete! o